Música 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 No creo que alguien me entendiera eso Bueno, hola muchachos, ya lo digo bien Eso sí, yo soy bienísimo Y güey, cártelo Y estamos en la otra parte de Prodigioso Mario Kart 64 Porque es hermoso, ¿estás de acuerdo? Es hermoso, no puedo creerlo, qué patético Te pasó lo mismo que a mí la otra vez ¿La banana? No, fue la banana que alguien spaneó Ah, que me fui yo Sí, ya sé Otojo, me declaro culpable Es un buen atajo Eso es de alguna parte Me declaro culpable No, es que me suena Me suena que nos ha quedado igual Bueno, hablando de cosas Fuera de lugar y referencias Vamos a explicar cómo está nuestro sistema Ah, es cierto Vamos a hacer este Nada más decimos que vamos a dar premios Pero nada más Por cierto, vamos a hechos de la madre Qué pedo Es más corta de lo que parece Bueno En fin Vamos a calificar su chéveridad De acuerdo a cuántas referencias adivinen De las que decimos Y vamos a ciertas referencias les vamos a dar un valor mayor De acuerdo a su grado de dificultad por ejemplo No es lo mismo que ustedes topen una referencia de Bob Esponja conocida Como el pero se ve feo A que tope, no sé, una ya más críptica Como un flash de internet O de un programa que casi nadie conoce Una película Sí, lo sigo en vídeo ¿Qué pasó? Te pegaste Se grabó Tengo pruebas Tengo prueba de divino senso No sé, pero Yoshi 1 primero ¿Qué diablos? Yoshi es un faldo Ah no, Yoshi no cae tanto No, no, eso sí Entonces ¿Por qué no lo sucede? Vamos a Poner este Un grado de 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 la referencia Ah, pero aquí son los puntos Entonces no se va a Eh, nos vas a cerrar los puntos, chicos Ahí Entonces Gracias a Pianísimo que me cortó tan fe Nos vamos a A cada referencia vamos a asignarle un puntuaje Las más difíciles van a valer más, obviamente Sí, claro Vamos a hacer una escala que El mínimo va a ser uno y el máximo cien Oye ¿Están de acuerdo? Exacto, exacto Así que, por ejemplo, una referencia cabrona Cien puntos, ochenta, no sé Vamos a Pianísimo y yo vamos a Evaluar Evaluar este Vamos a discutir acerca de Cuánto asignan Así que Los que tengan la no vida suficiente como para Seguir nuestro jueguito Eh Toda Oh, puta madre Esto va a contar como referencia Este Digamos que cada referencia adivinadas Este Son unos tragos de la fuente de sabiduría Y todos los tragos Y todos los tragos Este Estarán marcados en la En la tabla de canales recomendados del canal De nuestro canal de YouTube Bueno, el de que mismo, realmente Ah Esa es la referencia Este Y si, este Vamos a hacer un top 10 de usuarios que Usuarios chéveres, ¿no? Exacto O sea, el No sé, el Digamos que Un usuario Opera, ¿no? Opera, sí Opera, este Opera va en primer lugar, ¿no? Porque tiene Sí, tiene Cuatro puntos No, no fue la onana No, no fue la onana Vamos a poner, es un Supón Y yo diría que Que cada mes, semana, como que Bueno, no Mejor que así se mantenga la tabla Y a ver quién Quién logra subir, quién logra bajar y eso Exacto Así que Tienen que ponerse vivos, chicos Porque el primero que Responda a la referencia Que diga Ay, Wecatro cuando dice la referencia En el minuto 5 Eh, lo sacaba de Owe Esponja, ¿no? Exacto Eso ya, ya contará que Él la ganó Sí, el primero Sí, o sea Sí, el primero, porque Está repitiendo Y que todo el mundo la La diga, pues Como que no, ¿verdad? No, no tiene chiste No, no tiene chiste Así que vamos a ver quién Quién es el primero en toparlo Exacto ¿Como en qué lugares vamos? Si para el segundo Eso se va a preguntar Que yo sepa tu primero, yo segundo Ok, bueno, voy a Donkey Kong Ya lo pasaste Ya lo pasaste Ah, bien Por eso te digo Sí, entonces voy a preguntar Sabemos que tú Sabemos que tú No, ya no querías eso Sabemos que tú y yo Ahí tuve un botón ¿Será Sereje? No, te quiero primero Pues bien, lo intentaste ¡Mama Luis! 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 Ok Revolvimos chicos Y definitivamente La pausa no dije nada Pues sí, lo hice Lo hice Ah, entonces vamos a Ah, pues vamos a discutir ¿Por qué Toad es un faldo? Me delato ¿Eh? Me delato Sí, este No sé si para este entonces Ya haya gente que En los comentarios Ya haya defendido a Toad Y haya dicho Porque es un personaje Chevere Si no lo haías Porque no hay nada que decir No hay nada que decir Exactamente Y simplemente es un faldo Y ay, Donkey Kong Quería a mi chico Quería, o sea ¿Cómo Toad? ¿Cómo va a ser? Quiero poner a mi chico Por eso es un problema ¿Cómo le hace para ir más rápido ahí? Son pucios ¡No Yoshi, no! A ver, pasa Por ejemplo La referencia a Castañeda No A Castañeda como es Sumamente ¡Oh! ¡Dios mío! No vi, ¿qué pasó? ¡Oh! Es que Tenía los caparazones al lado, ¿no? Sí Le pegué Con uno a Yoshi Pero aparte Lo empuje con la fuerza bruta Y salió volando del puente Pero ya se recuperó ¡Qué pena! Y claramente vi que Se cayó Se cayó What the fuck? ¡Kerbe! La gente está muy loca What the fuck? ¡Ah! ¿Qué demonios? ¿Dónde se suicidó? Eh, porque es un faldo Por fin le cayó Por fin le cayó el veinte Que su vida no tiene sentido No diría Castañeda Yoshi Te voy a dar un taladrazo pola Hablando de Yoshi ¿Crees que es jordoso? Ah, sí ¿Te cae bien? Mmm, sí, sí Sí, sí Ah, sí, sí Ah, yo solo recuerdo que ¡Ah! ¡Mira donde aventó un! Oye, y se quedó trabado Es que se suicidó, en serio ¡¿SE SUICIDO?! Es que se aventó, te lo juro Yo no hice nada, solo se aventó Pues ya chocó Faros ¿Quién fue el pene? La tiendita huecata Ah, entonces decía que Ah, mira ya se desuicidó Qué bueno Bueno, qué bueno, ¿no? Ah, qué bueno, porque no importa que haga Va a quedar en octavo Oh, hizo una cosa épica De la vez pasada ¡Ay, pusime poli! Está pegado ¿Quién va en primero? Ah, ok Bueno, yo es un faldo Le decía que yo de chiquito En los Mario Partys Y en el Mario Kart Siempre escogía Yoshi Era mi personaje favorito ¡Nooo, diablos! Ah, coño, no Pero ya... Crecí Y me... Me cayó el 20 de que Yoshi es un fan de mi soy ¡Nooo! ¡Oh, vamos! ¡Yoshi desapareció! ¿A qué demonios? ¿Cuartos no está mal? Pues un poco Bueno, ahorita nos vemos, chicas ¡Niñeñe! 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 Perdón, perdón No puedo ser peor Bueno, vaya forma de empezar la última copa, ¿eh? ¡Sí! Ese hermoso Rainbow Road ¿Cuál es tu problema, Luigi? No, ¿cuál es tu problema? Por abargo Aborazado Aborazado, abargo Es casi lo mismo Cachín, cachín Me agrada el dinero, cachín Espera, no Deja, tengo una string Obtengo chín Ah, pero es referencia, ¿sí te acuerdas? Ah, sí, cachín, cachón No hay comparación No hay comparación Es buena referencia Que yo siento que los hemos descuidado No tanto Bueno, eso sí Bueno... Ay, perdón, qué minso suena Creí que me tocó ¡Sí, minso! Eso no trae ningún sentido ¿Quieres ver qué sentís? No, era mejor que ellos lo sufrieran al doble No hay frustraciones, solo sueños ¡Ay, se me acaba de ocurrir algo hermoso! Imagínate que en el fondo de Rainbow Road está el triunvirato ¡Qué triste! ¡No, te veía tan hermoso! ¡Oh! Bueno, seguramente varios chicos de la audiencia no saben ni pedo de lo que estoy hablando, así que... Gracias a los cielos, Kenton No, este, no se preocupen, vamos a poner el link en la descripción del video para que lo pongan ¡No! Sí lo vamos a hacer que... Entonces sí, entonces yo voy a comentar y voy a poner videos Si no... Tú no tienes los huevos suficientes, ¿cierto? No, no, no Es que a ti te vale ¿Por qué te valía ti un virato? A todos les vale ¡No! Si no les valía, ¿sabes qué es? Porque a Heratito le importan Y si Heratito lo dice, es ley, ¿cierto? Tienes que es la ley ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo iba este chiste? Que no es lo mismo... El... El... ¿Cómo era? El coyote... El coyote cojo de las nalgas rojas que me cojo al coyote de las nalgas rojas Algo así Ya los que demonios Algo así va el chiste de... No es lo mismo el coyote cojo de las nalgas rojas que me cojo al coyote de las nalgas rojas ¿Qué demonios? Algo así me da el chiste, es una estupidez Me hace cosito Cosito Sí, me... ¿Cómo diablos? No sé, pero tienes que prepararte Bueno, sí Prepara tu cuerpo Mi cuerpo está listo Bueno, lo más que se puede, porque no se puede comparar al de Rey Sí Ahí hubiera dejado pasar a Don Kiko ¡Usa tus hongos, maldita sea! Oye, sí, lo valió, ¿qué diablos? 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 Ah, ah, yo pensé que había desaparecido Ah, no había pensado en esa opción Pero, ¿qué diablos? Aún así Él es un palo... feo Y aparte, bueno, estamos contemplando la hermosa música de Rainbow Row Es hermosa, sí Aunque me gusta más de Rainbow Dash Ah, bueno, sí ¿Qué es un remix de esta? Ah, qué demonios, ese fue tan raro ¿Qué, qué? Bowser, no, Bowser no Wario se puso a revolcarse ahí en el piso Ah, pensé que hablabas de Luigi que tenía como los hongos Pues sí, cuando usan los hongos... Para todos les da epilepsia cuando usan Sí, parece que tienen un ataque Algo tiene en esos hongos Algo tiene en esos hongos Vaya ¿Y estabas diciendo algo de Yoshi's Story? Ah, es que Yoshi's Story es hermoso No, es que... Antes yo usaba Yoshi y... Ahorita ya es de mesa indiferente, ya usaba Bowser o Mario, no sé Pero en el Mario Party, Mario Kart siempre usaba Yoshi Era mi mejor amigo, ¿no? Era mi favorito, pero ahorita ya... ¿Sabes cómo? Pues... Pienso que es un falo Es como de... Ah, sí, mira, ahí está Yoshi Ahí está Yoshi Es como... Hola Yoshi, nos vemos en tres días, eh No le hablas eso, no sé Es referencia Bueno, hay que decirla completa para que la tome Sí, es que no Bueno... Espera, ¿qué es concierto o qué es? Eh... No... Audición Es este... Concurso, ¿no? Sertame Sí, Sertame Creo que sí Bueno, dice este... Rápido Kirby, al Sertame Pero es en una semana Entonces nos vemos... En una semana Tres días después Hola Kirby, nos vemos en cuatro días Ah, se me ocurrió otra referencia ¿Cuál? ¡Pum! ¡Clack! ¡Coróname! ¡Eh! ¡El teléfono está sonando! ¡Hola, jefe! ¡Hola! ¡El teléfono está descompuesto! ¡Recuérdame que lo repare! ¿Recordarte qué? ¿Recordarme qué? ¿O sea, para dar nuestros keybuses del teléfono? Descúbrelo en el siguiente episodio No, sí, era tan genial No, Dios ¡Demonios! ¡Cáncer total! Como si... Si era por asalmente fuera suficiente ¿Cuál es tu problema? Yo no tengo esperanza No puedo hacer cualquier tonte Bueno... En eso estoy de acuerdo Si, si me va bien le ganaré a Wario No, Wario ¿Tú con qué le ganas a Yoshi? Y a Donkey Kong Pero más a Donkey Kong que a Yoshi ¡Ah! ¿No que a Yoshi? Sí, Yoshi y Donkey Kong No, pero creo que el que representaba mayor Ah, sí Que ahorita estoy pasando sus caras en Rainbow Rose Ah, debería aparecer el triunvirato Ay, pendejo Ah, pero es el triunvirato Es horrible Por nuestro bien ¿Eso es lo que crees? A ver... La vez pasada habíamos estipulado que... ¿Quieres decir eso? Sí Este... Que te agrada más Dolan increíblemente que el triunvirato Eso fue difícil Yo pensé que... Vaya, me sorprendiste honestamente Así que... Fue de broma, sí Eh... A ver... ¿Quién es mejor? Reggie o el triunvirato? Reggie Es que es Reggie Su cuerpo está listo Exacto Billy... Billy Mace o... El triunvirato Pues Billy Mace no lo conozco bien Así que Billy Mace Ah, bueno... Bien... Y aunque no lo conozcas, ya das por hecho ¡Ay! Te hubieras esperado Ay hijo de tu madre, no me vas a perder Quizás, ¿no? No... No, si te da ahí, te gana va a ser tan triste Ah, no... A que me de ahí, que me salga volando de la pista Ah, sí, que te de ahí, que te de ahí, ¿por qué no? ¡Casta la violación! Bueno... Ya no necesitan ver que yo lo hago, es obvio que ganamos Yo soy bienísimo Y igual... No, espera, va a aparecer el pez smoking Ok, entonces vamos a acordar esto Nos vemos, chicos Puta Ah, es que pequeño... Oh, oh... Oye, te cojo de las manos rojas ¡Uy! ¡Pera mía! ¡Jeje! ¡Es Dios! ¡Sabe el punto! Un buen hecho de ti ¿Te acuerdas? ¡Ay, es tan hermoso! Adiós, esperaremos Esperaremos ¿Mama Pulpa? ¿Qué? ¿Mama Pulpa? No Entonces, ¿cuál es tu regalo? Algún Ah, así tú ¡Castañel! ¡Dios! ¡Castañel! ¡Dios! No, también ¿Estamos grabando? Por fin, seguidos O sea, sigue grabando Ya, ya estoy grabando Ya, ya estoy grabando Esto no va a salir Esto no va a salir Solo va a salir el maldito pez y ya ¡Ok! Porque no creo que quepa Bueno, creo que quepa ¡A pianísimo le vale! ¡No! ¡Está tu mugre pez! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres hermoso! ¡Velo! ¡Júrate, maldita! ¡No, coño! ¡No lo puedes apresurar! El pez es moquen Se tarda lo que tiene ¿Qué? O sea, no puedes apresurar La perfección El caso de que no que payaso El pianísimo ¿Y, wey, gato? La siguiente parte ¿Dónde, eh? Empezaron lo bueno Lo triste Exacto